Aquí estoy, tomándome una copa de vino, escribiéndote. Las calles me han contado que nuevamente eres mío. No les creo, andan más locas que yo. El sol les ha desordenado las aceras y los caballetes de las casas en ruinas. Pero aquí estoy, escuchándole los tantos planes que tienen para nosotros. Les invito a una copa, no toman, prefieren la lluvia. Yo, esperarte por las esquinas, borracha. Jireli, bienvenida. Te tenemos nuevamente por aquí en nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, muchas gracias por volverme a invitar. Estoy bien y feliz por haber sacado mi segundo libro y por estar acá con ustedes nuevamente hoy. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias a ustedes. Un auténtico placer. Bueno, tenemos un nuevo niño ya en la familia. Un nuevo libro. A ver, sé que lo tienes por ahí. Enseña la arquitectura. Por las calles de tu nombre. Es un nuevo libro. Sí. Salió a finales de este año, o a principios de este, perdón. Se llama Por las calles de tu nombre, por si no pueden ver bien el nombre. Producido por la editorial Avan. Fue un libro que yo, un manuscrito que envié al quinto certamen de novela y poesía de Avan de Certo, que es como un concurso que lanza todos los años la editorial. Y bueno, no obtuve el primer lugar, pero fue escogido para publicar. Y entonces, nada, salió. Hice la presentación hace poco, el día 27 de junio, acá en Candelaria, en Zona Joven, junto con el grupo de escritores 2020 y algunas personalidades que se me fueron uniendo. Y ha tenido una gran aceptación el libro. Si te cuento un poquito más, bueno. Sí, comentanos un poco cuál es la historia, cuál es el hilo conductor del libro. Volvemos a tener un libro que está realmente basado en poesía, ¿verdad? Sí, sí. Es un libro de poesía, pero como todo lo que hago me gusta contar una historia. No me gusta ir escribiendo versos y versos sin que nada tenga que ver, cuenta una historia. Es la continuación de mi primer libro, Semana de Cristal. Es una segunda etapa de una historia de amor, la primera etapa en Semana de Cristal. Bueno, narré toda esa parte en donde estaba el proceso de destrucción, que se sentía rota y demás. Y acá ya es una parte donde la chica se siente quizás un poco más empoderada, ¿no? Más valiente. Vive, sigue viviendo ese amor, pero al mismo tiempo se encuentra con ella misma y decide salir adelante. Entonces, es todo lo que ella va sintiendo mientras camina por las calles de su ciudad, la ciudad donde nació, que yo me baso en la ciudad de Morón, el municipio de Morón, en Cuba, donde yo también vivía. Y es una ciudad que ella va viendo mientras sale cómo se va destruyendo, cómo va cayendo en la pobreza. Cada día la ve más sucia y entonces más casas en ruina. Y entonces voy comparando lo que ella siente y algunos rasgos de su cuerpo con eso, con las ruinas, con los escombros, con tal vez un noche de fiesta y lo que va quedando del día después. Entonces voy haciéndose comparación de las calles, la pobreza y demás, con sus sentimientos y la historia de esta chica, que es una amiga que, bueno, tú lo sabías de contármelo y acá está escrito en verso. Y por eso le puse por las calles de tu nombre, que también puede ser el nombre de cualquiera, porque todos vivimos algo así. Bueno, ahí hay una historia de fondo, que eso también lo hace más interesante, precisamente porque está basado en una historia real. Pero claro, eso puede ser aplicable también a cualquier persona. Por lo que comentas, quizás también es una historia un pelín dura, ¿no? Por lo menos en un inicio. Sí, sí, y si leen el libro, tiene su toque sensual, pero no es un libro de poesía erótica como tal, como muchas personas piensan que es completamente de poesía erótica, no. Si lo leen, pues van a ver que hay muchos sentimientos encontrados, hay esa parte de pasión, pero también hay mucha tristeza, mucho dolor, mucho reencuentro con ella misma y muchas pérdidas. Y entonces la verdad es que está bonito, está muy bonito y está cargado de sentimientos, como ya te dije. Y es una historia real, sobre todo que pienso en algún momento llevar a una novela, bueno, ya está en proceso, pero bueno, ya eso sigue poco a poco. Sí. No sé si nos puedes leer un poquito de alguna parte del libro. Bueno, voy a abrir este mismo que ya abrí el libro para no seguir buscando y perder tiempo. Este se llama Borracha. Aquí estoy, tomándome una copa de vino, escribiéndote. Las calles me han contado que nuevamente eres mío. No les creo, andan más locas que yo. El sol les ha desordenado las aceras y los caballetes de las casas en ruinas. Pero aquí estoy, escuchándoles los tantos planes que tienen para nosotros. Les invito a una copa, no toman, prefieren la lluvia. Yo, esperarte por las esquinas, borracha. Es solo un pequeño poema del libro, que está en la página de 75. El libro cuenta con un total de 120, 130 páginas. Así que son 130 poemas para leer una historia completa de amor, desamor y todo lo demás. Como está basada en una historia real de una amiga que te contó un poco su historia. Yo creo que ya, lógicamente, la habrá leído. ¿Qué te comentó? ¿Cómo se vio reflejada una vez que leyó el libro? Le gustó, le gustó mucho. La verdad que se sintió primero triste, porque bueno, ya pasó de todo esto. Y luego se sintió feliz y recordó todas esas vivencias. Y me dijo, pero ¿cómo pudiste plasmar en todos esos versos lo que yo te iba contando? Y bueno, es que yo te iba escuchando y me pareció genial escribirlo. Y muchas personas que lo han ido leyendo ya, porque hay varios que lo tienen, también se han sentido identificadas con parte del libro, porque creo que todos vivimos este tipo de historias, ¿no? Esperemos que no muchas personas tengan que vivir este tipo de experiencias, pero bueno, se han sentido muy identificadas con las calles de tu nombre. Así que ella es muy contenta y agradecida porque yo haya narrado su historia acá. Sí, hombre, es que realmente no siempre cualquier persona puede ver narrado un poco su historia personal pues en un libro, en este caso en unas poesías, ¿no? Pero que tiene nada más un hilo conductor, ¿no? Que eso es lo que yo también veo interesante porque muchas veces las poesías pueden estar no conectadas entre ellas. y en este caso, bueno, pues seguimos la historia de una manera diferente, ¿no? Claro, normalmente los libros de poesía son diferentes poemas, tratan diferentes temas y demás, pero no, a mí me gusta contar una historia, aunque sea en verso, pero contar una historia para que la persona siga un hilo conductor, como tú me dices, y bueno, al final de leerlo pues sepa de qué trata. Y bueno, y muchas personas me preguntan, ¿y eso? Antes de saber qué era, me decían, ¿y eso? Pero tú lo viviste. Y decían, no, no, es la historia de la amiga, igual que el vestido azul. Contar la historia del vestido azul porque cuando fui a hacer la presentación del libro, invité a todos a ir vestidos de azul. Y bueno, yo fui con un vestido azul así. Y cuando se terminó, una persona levantó la mano y me dice, ¿y por qué el vestido azul? Y bueno, se los cuento todo. El vestido azul es como el símbolo de esta relación. Es la primera ropa que ella utilizó en su primera cita, la primera vez que se encontró con esa persona que ella tanto quería fue así, vestida de azul. Y entonces he tratado de que sea como el símbolo de la historia. En la mayoría de los poemas van a ver que sale el color azul, el vestido y demás. Y por eso es aportada. Y bueno, las casas en ruina, que acá no se ven muy bien en las cámaras, pero es como una ciudad en ruinas y ella caminando por ellas en su vestido. Sí, se ve en la portada así como muy de época, ¿no? Y también quizás por el vestido, pero llama mucho la atención. Sí, la verdad es que quedó bonita. La editorial la verdad es que hizo un trabajo muy bueno con la maquinación y demás. Y estoy muy contenta con ella, la verdad, con todo el trabajo que han realizado. Bueno, pues es el libro que puede ser el reflejo de muchas otras personas. Como decimos, tampoco esperemos que no muchas y si a alguien le ocurre, pues que no sea en muchas ocasiones. Que no se sienta solo. Sí, sí. Pero bueno, es una historia, al fin y al cabo. Es bonito, pues, lógicamente reflejarlo y sobre todo a veces de las malas experiencias o de las experiencias que hayan sido duras en la vida, cuando se ven después con tiempo, porque al fin y al cabo el tiempo también yo creo que lo termina curando todo, pues se puede ver de una manera diferente como nosotros. De todas las experiencias en la vida, algo sale. Siempre sale nuevas experiencias, se aprende siempre algo, ya sea para bien o para mal, siempre se aprende algo. Bueno, acá, esa experiencia vivida, pues, nació un libro y que espero que le guste mucho, la verdad. Y contarte un dato curioso que, bueno, no le he contado mucho, pero bueno, lo voy a decir. Yo estoy colaborando con un periódico y gracias al director del periódico, pues, parte de la poesía de este libro se están haciendo canciones, así que más adelante podrán ir escuchando ya canciones de por las calles de tu nombre. Que ya es otra faceta diferente en la que estoy incursionando, que nada que ver con la escritura. A veces yo mismo le digo, pero de verdad que esa canción es este poema, porque yo intento y yo digo, no, ¿de dónde salió? Pero bueno, él es una persona muy preparada, estudió música también y, bueno, yo pongo la letra y él pone toda la parte de producción musical. La verdad que están quedando unas canciones que me han sorprendido. Lo estamos llevando más bien a bachata, balada, cumbia, para que sea algo así como música latinoamericana. Y la verdad que es muy bonita. Más adelante con gran... ¿Cómo te sientes cuando escuchas esas primeras notas musicales con tus poemas de fondo? Porque es otro... Es otra historia completamente diferente. Tienes un producto en tus manos, pero luego es otro. Sí, no es lo mismo leer un poema, que ya cuando tú escuchas la canción es que la pongo, la vuelvo a poner, la vuelvo a poner y es que no puede ser, no puede ser. Pongo el poema en la mano y queda tan bien. Ya a la hora de escribir canciones es diferente, porque coges el poema, pero ya tienes que ir creando los estribillos y demás. Y la verdad es que es un proyecto espectacular y yo me siento súper contenta, súper contenta. A las personas así, más allegadas aquí en casa, además que les he puesto las canciones, pues me dicen, ¿en serio? Y les encanta. Y es que la puedes hasta bailar. Sí, porque estamos haciendo música... Hemos hecho algunas baladas, pero normalmente es música movida, música latinoamericana, con sabor, como decimos nosotros los cubanos. Entonces queda genial. Bueno, en cierto modo vive un poco el aroma de las calles de tu tierra, porque al fin y al cabo tendría que estar inspirada en esos ritmos, sin lugar a dudas. Claro, claro. Sí, la primera canción que hicimos se llama así, como el libro por las calles de tu nombre, y esa canción es como una recopilación de varios poemas. Va cogiendo una frase de acá, una frase de allá. Fue más bien como una canción para darle un poco de promoción al libro, que la saqué, la puse al día de la presentación y todo el mundo quedó maravillado. Pero ya los demás son poemas del libro, como tal. Todo el texto completo del poema y estoy muy contenta con lo que estamos haciendo. Y bueno, espero que salga algún día y que guste también. Me han gustado los poemas. Claro que sí. Coméntanos dónde podemos conseguir el libro en estos momentos. Bueno, el libro actualmente, aparte de estar en Amazon, se puede conseguir a través de la página oficial de la editorial, que repito que se llama Editorial Avant, que está en Barcelona, ustedes ponen en Google y así, pero igual, está en varias librerías en toda Europa. En alguna está en forma física, en otra está bajo demanda, pero si ponen en Google el nombre del libro con el nombre de la autora, puede que esté en la librería del lado de su casa, porque es nada más que pedirlo y ahí está. Ahora en estos días voy a empezar a ponerlo en librería Maris de aquí de San Isidro y en una librería de Santa Cruz, pero bueno, como no voy a decir su presentación, todavía no lo había... Pero actualmente sí, en Amazon y en la página oficial de la editorial y bueno, en cualquier librería usted hace el pedido y se lo hacen llegar a casa. En cualquier lugar que usted la... Bueno, pues ahí están las calles de tu nombre con esa portada que está realmente preciosa. Ya vemos un poco la historia. Hemos dado esa pincelada con ese pequeño poema. Yo creo que lo mejor es que la gente lo descubra, que descubra esa historia detrás. Y bueno, creo que por lo menos hemos sembrado un poco la semillita en aquellos que nos están escuchando ahora para que sientan un poquito más de curiosidad. Yo los invito a todos, sí. Yo los invito a todos a que se lleven a casa por las calles de tu nombre, que lo lean. Y si alguno vive acá cerquita o no tiene que ser exactamente en Tenerife porque ya el libro lo he enviado a algunas personas que están en las penínsulas y demás, se lo he hecho llegar, pues me pueden contactar por mis redes sociales y se los puedo mandar firmados por mí con alguna noticia, alguna aclaración. Y bueno, nada. Llévenselo a casa. Es precioso. La verdad que se lo recomiendo. No solo porque es la autora, sino porque es que es una historia bonita. De verdad. Bueno, y pronto, si todo va como debe ir, luego lo veremos en otro formato con más contenido diferente, ¿no? Ya en una historia... Para bailar. Bueno, sí, la música, sí, sí, también, también. Hombre, la verdad es que la historia, ¿quién te iba a decir que cuando te contaron la historia iba a dar tanto juego, ¿verdad? Así es, así es. La verdad es que sí, uno nunca se lo imagina, pero bueno, luego empieza uno... Y como a mí me gusta estar todo el tiempo creando nuevas cosas, nuevas oportunidades, pues de ahí salió. Y la verdad es que me he encontrado con personas maravillosas en el camino, como es el director de este periódico que se llama Clemente Díaz, un periódico que se llama odioalruido.com, donde escribo también una sección para ella que es dedicada a los cubanos, narro sus historias de vida. Y bueno, la verdad es que es una persona que me ha ayudado casi sin conocerme, espectacular, espectacular, muy preparado y demás. Y próximamente tendremos, bueno, noticias. Vamos a ver qué tal que sale. Pues muchísima suerte con todo el proyecto, con el libro. Y bueno, y a seguir trabajando. Que te cuentes más historias, porque ya te digo que tienes un arte ahí para plasmarlas en palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Ha sido un placer estar con ustedes, Miguel. El placer es nuestro. Pues Yereli, un saludo y mucha suerte. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.